En el vértigo de lo que fue la ley bases, algunas cosas que nos permite ver el correr de los días es prestarle atención a algunos temas que en su momento tal vez no fueron tratados con tanta profundidad y que me parece que necesitan y requieren de un párrafo aparte y de unos minutos. El foco en esta oportunidad lo quiero poner en lo que fue la modificación de la ley del tabaco y el vínculo que tiene esto con el Congreso de la Nación, porque la verdad que esto expresa para mí de alguna manera la opacidad que sigue teniendo la política con muchos temas y como la libertad avanza que venía supuestamente a cambiar absolutamente todo, participa activamente de esta opacidad. A ver, ¿por qué? La iniciativa de lo que es el marco regulatorio de esta ley y sus cambios lo llevó adelante la coalición cívica. En el medio de la sesión, por la ventana, la coalición cívica vio la ventana de oportunidad de meter las modificaciones a la ley que no estaban en este articulado de la ley base y consiguió un apoyo de diputados de Unión por la Patria, del radicalismo, de Hacemos Coalición Federal y también del bloque de Innovación Federal, sobre todo a instancia de los gobernadores de las provincias tabacaleras como Salta y Misiones. El resultado es que finalmente salió una modificación en media sanción a la ley del tabaco con 82 votos a favor, 77 en contra y 69 abstenciones. Esto llama mucho la atención la cantidad de abstenciones, ¿no? Rarísimo que en un articulado de una ley haya tantas abstenciones y esto tiene que ver también con, para mí, la opacidad que tiene este tema y las consecuencias que ha tenido su media sanción. La media sanción básicamente elimina el impuesto mínimo al tabaco y trae también como resultado que todos pagan una alicuota del 73%, que estaba en el 70 y que ahora va a estar en el 73%. Cuando digo todos, me refiero a todas las empresas tabacaleras porque hasta el momento no era así. Y acá hay que poner foco en un nombre que tal vez ustedes han escuchado en los últimos días, pero que seguramente la mayoría de ustedes nos conoce, que es Pablo Otero, que en algunos medios de comunicación empezó a ser conocido como el señor del tabaco. ¿Por qué? Bueno, porque es el dueño de una de las tres tabacaleras más importantes de Argentina, es Tabacalera Zarandí. Aproximadamente, según sus propias palabras, recauda al año 800 millones de dólares, es decir, es una empresa muy importante, fíjense la cantidad de plata que hace. Tiene alrededor del 35% del mercado del tabaco en la Argentina, el resto se lo reparten dos empresas también muy importantes y que también han ejercido su poder de lobby en este Congreso de la Nación, que son Masaline y British American Tobacco, que entre las dos tienen alrededor del 60%. Entonces, entre Tabacalera Zarandí, Masaline y British American Tobacco, básicamente se reparten el mercado de los cigarrillos en la Argentina. Estas dos últimas son multinacionales. La primera es de índole nacional, la que es empresa de Pablo Otero, que además tiene una particularidad y es que importa casi todo el tabaco que termina los cigarrillos que se venden en Argentina desde Brasil. Este también es un punto realmente llamativo. Hoy, Otero publicó una solicitada en la cual dijo que recibe un incesante, vergonzoso y falto de veracidad de ataque mediático hacia él y hacia su empresa y que él igual festeja la media sanción del paquete fiscal presentado por el Poder Ejecutivo. Esta es una reacción claramente inverosímil, ya que tomamos las palabras del propio Otero en el comunicado, porque lo que ha hecho Otero y su empresa hasta el momento es tratar de oponerse a través de medidas cautelares que ahora voy a explicar durante todos estos años, para no pagar el impuesto tal cual estaba establecido en la ley vigente, que ahora está en jaque porque ya tiene media sanción una nueva posibilidad de ley. Es decir, tiene media sanción la modificación de la ley del tabaco. A ver, tenemos que entender lo siguiente. En la Argentina un paquete de cigarrillos tiene un componente más o menos de presión fiscal del 80%. Ahí tenés metido un montón de impuestos. Tenés IVA, ingresos brutos, fondo especial del tabaco, fondo de asistencia social y acá es lo que hay que prestarle particular atención. Y acá está el tema que generó tantas suspicacias y tanto enfrentamiento que es el impuesto interno mínimo al tabaco. Este impuesto interno mínimo se compone de dos cuestiones, de dos componentes. Es una licuota del 70% sobre el precio final de venta del atado o un impuesto mínimo de 793 pesos. Es decir, un piso. Digo uno u otro porque pagás uno o pagás el otro. Si tu paquete de cigarrillos con la licuota del 70% restada da menos de este piso, menos de 793 pesos, vos tenés que pagar el mínimo porque si no estarías pagando menos de 793 pesos. Entonces, lo que está por arriba de eso, pagás la licuota del 70%, lo que está hasta ese piso pagás 793 pesos. Es decir, un piso o una licuota. Uno de los dos es lo que se paga. Es complejo pero necesito explicarlo para que se entienda por qué hay tanta disputa por este tema. El sentido de los impuestos en la Argentina y en muchas partes del mundo con el cigarrillo está en desalentar el consumo de tabaco. Es una práctica muy frecuente que vos a través del precio desalentás el consumo. Ahora, ¿qué pasó todo este tiempo con este impuesto, el impuesto interno mínimo? Bueno, Tabacalera Zarrandilla hace varios años recurrió a la justicia, consiguió varias cautelares en la justicia contenciosa administrativa y con el argumento de que era una pyme nacional y que el impuesto era confiscatorio, la justicia en varias oportunidades le dio cautelares realmente muy pero muy llamativas. El resultado es que Tabacalera Zarrandilla no paga el impuesto mínimo y paga la cuota del 70%, es decir, paga menos de 793 pesos que es el piso. Como sus cigarrillos en precio de venta, sus atados tienen un precio que cuando vos le sacás la cuota del 70% dan por debajo de ese piso, a él y a Tabacalera Zarrandilla le conviene toda la vida pagar la licuota del 70% y no pagar el mínimo, el piso mínimo que es el que recurrió a la justicia y la justicia le dio las cautelares. Bien, toda esta explicación impositiva, densa, es para tratar de entender y desentrañar por qué había recurrido Tabacalera Zarrandilla a la justicia y por qué tenía tanto interés en que esta ley no salga, por más de que cínicamente Otero publica hoy la solicitada esta celebrando la media sanción del paquete fiscal cuando él intentó todo lo contrario todos estos años en la justicia con cautelares. Y acá es donde empieza a llamar todo mucho la atención y hay muchas suspicaces al respecto. ¿Por qué? Porque con la ley base anterior, la de diciembre, el gobierno había mandado esto mismo que ahora salió en media sanción, lo había puesto en la ley bases, es decir, eliminar el impuesto mínimo y fijar una licuota del 73% para todas las empresas por igual. Ahora, misteriosamente, en aquella primera ley bases, esto se sacó y no llegó finalmente al recinto. En algún paso de magia, alguien presionó y hubo gente en el Congreso del Oficialismo que decidió retirar esto y entonces en aquella vieja ley base, que parece un montón, que fue en diciembre y que fue rechazada en febrero, finalmente este articulado no llegó. ¿Por qué? Bueno, los motivos son realmente misteriosos. Lo que sí sabemos es que en aquel entonces, con la caída de la ley, allá por febrero, Milley culpó al señor del tabaco, no lo nombró, pero dijo el señor del tabaco, se refería a Pablo Otero, en un tuit del 9 de febrero que puso no vamos a ser cómplices de los negocios de algunos con el señor del tabaco. Es decir, Milley estaba culpando a varios diputados de que supuestamente tenían negociados con el señor del tabaco, es decir, con Pablo Otero. Dicho esto, en la segunda ley bases, cuando llega al Congreso, directamente ya no estaba. Así como en la primera el oficialismo la mandó y misteriosamente en el camino se sacó el articulado que perjudicaba a Tabacalera Zarandí, en esta segunda ley bases directamente ya no estaba, no llegó nunca esto al Congreso y solamente se le dio media sanción porque la coalición cívica insistió, lo metió por la ventana y consiguió los votos como para en la sesión poder meterlo y ahora sí tiene media sanción. Es decir, hay muchos puntos muy llamativos de por qué el oficialismo cambió de posición y también de por qué desde el Congreso muchos diputados sostenían una posición que claramente favorecía a una tabacalera que es Tabacalera Zarandí, que no es una empresa chica, no es una pyme. 800 millones de dólares al año factura. Es una empresa grosa y que tiene el 35% del mercado. En resumen, hay para mí dos curiosidades centrales. Una es por qué el PRO se opuso en las dos oportunidades, en la antigua ley bases y en esta, tan férreamente a la modificación de la ley del tabaco. Porque en aquella primera oportunidad el PRO hizo bastante lobby para que desapareciera el articulado de la ley, cosa que terminó pasando, desapareció el articulado de la ley en aquella. Y en esta segunda directamente no estaba en el articulado y cuando la coalición cívica planteó en el recinto que había que votarlo, todos los diputados del PRO presentes votaron en contra, todos. Los que votaron en contra fueron todos los diputados del PRO y todos los diputados de la Libertad Avanza. Lo que nos lleva a una segunda pregunta. ¿Por qué el oficialismo, por qué la Libertad Avanza, sacó el articulado que había mandado en la primera ley de la segunda y cuando la coalición cívica logró meterlo por la ventana en la sesión del martes, votó en contra? Es también algo muy llamativo. Son curiosidades, simplemente. Y también una pregunta de cierre. La defensa tan férrea que hicieron el PRO y la Libertad Avanza a los intereses de esta tabacalera, de Tabacalera San Andí, de Pablo Otero. ¿Tiene algo que ver con el financiamiento de la política? Bueno, es una pregunta. La verdad que no tengo una respuesta para eso. Pero son preguntas que quedan dando vueltas en el aire. Mejor país. Hasta las 18. En Radio con Voz.